¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a uno de los juegos más impresionantes y más chulos que he jugado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo en el canal Estamos chicos ante Welcome to the Game 2, el juego acaba de empezar Os pongo chicos en situación así rápidamente, explicándoles un poco de en qué consiste este juego y que lo disfrutemos un poco Nosotros somos un reportero, ¿vale? El cual tiene básicamente la misión de investigar unos casos que están ocurriendo dentro de la Deep Web En el cual está muriendo gente de una manera muy extraña, ¿vale? Tengo que deciros que voy a estar jugando este juego esta noche en mi canal de Twitch Por lo que os recomiendo que me sigáis ahí en el canal, lo tenéis abajo en la descripción Porque seguramente daré un poquito a Fortnite y después intentaré pasarme este Welcome to the Game 2, ¿vale? Como bien os digo, voy a la New Game para que lo vayáis viendo, ¿no? Y os voy explicando de qué manera funciona el juego Estos dos tipos que estáis viendo van a intentar joderme a mí la vida, ¿vale? Ahora cuando estemos en la casa y demás explicaré Voy a intentar dejaros todo, pero bueno, aquí nos explica más o menos qué es lo que pasa, ¿vale? Somos Client Guard, un reportero investigador que lleva a uno de los mejores sitios del internet, ¿vale? Estamos investigando la misteriosa desaparición y los asesinatos que están ocurriendo dentro de la Deep Web, ¿vale? Tú te has metido tanto en tu propio caso que vas a tener consecuencias, ¿vale? No sabes qué es lo que va a ocurrir ¿Veis ese tío que está ahí en medio del pasillo, no? Es que vais a flipar, de verdad O sea, porque ocurren tantas cosas que prefiero ir explicándolas poquito a poco Mientras que vemos el vídeo, pero os digo que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Esta es nuestra casa, ¿vale, chicos? Aquí podemos ver que aquí nosotros estamos pasando nuestra noche, ¿vale? Ahora voy a coger el teléfono porque aquí hay cosas muy, pero que muy interesantes Voy a coger esto, que me va a hacer falta que es una linterna, ¿ok? Es que ya estuve jugándolo como 4 horas en Twitch Y de verdad que todo lo que os voy a enseñar ahora en unos 15-20 minutos Me tardé 4 horas en aprenderlo, ¿vale? Porque imaginaos, llegáis, encendéis el juego y lo que te ves es esto Una llamada de Adam Vamos a cogerla y vamos a empaparnos de la historia, ¿vale? Dice, he escuchado que me estabas buscando, ¿no? Estoy un poco resfriado, ¿eh? Dice, mira esto, ¿vale? Tal vez te puede ayudar en tu caso Ojo, chicos, esto es la Deep Web, ¿vale? Vale, os traduzco literalmente que es lo que está ocurriendo, ¿vale? Dice... Bueno, nosotros somos un investigador, ¿vale? Entonces, dice... Este sitio ha estado básicamente en directo y trending desde hace tiempo en estos canales, ¿vale? Ha estado siendo... Bueno, lo ha estado monitoreando durante las últimas horas Y se me aparece una chica diferente preguntando por ayuda, ¿vale? Esta chica se piensa que está streameando en su página de Facebook Pidiendo ayuda a sus amigos Pero lo que está haciendo es básicamente reaccionar esa transmisión A este chat, ¿vale? Donde la gente está decidiendo cosas bastante raras, ¿vale? La página se llama Dirt or Not y tiene ahora mismo Bill Viewers Y de hecho se está preparando un nuevo candidato ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre, chicos, que la persona que aparece aquí El chat decide si esa persona muere o vive, ¿vale? De hecho, lo vais a ver Aquí viene una persona nueva, ¿vale? Aquí en el chat a la izquierda empiezan a decir un montón de barbaridades O sea, el juego es más 18 total Mira, ahí estamos, ¿eh? Ahora podéis votar Mi nombre es Sally, ¿estás? Alguien me ha secuestrado No sé dónde estoy Está oscuro Y muy frío Creo que hay sangre en el suelo Y ahí podemos ver en el chat a la izquierda como está poniendo Mi pene está muy duro ahora mismo Malditos tontos ¿Cuál es su nombre? Es muy aburrido, matarla ya ¿Puedo joderla? Pero después de que esté muerta Solo quiero joderla si está muerta O sea, mirad el rango de la dick web, ¿eh? ¿Alguien ha votado que viva? Hay 102 personas que quieren que muera Y hoy 5 que se salve Y me he levantado aquí Necesito esconderme Dice, meternos dentro de la shadow web Es lo importante, ¿vale? Ella se ha mencionado de Prey Dice, eso es interesante porque Eh, no, 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 vale Vale Básicamente Nos está hablando de la dick web y demás De los típicas Las típicas sectas y demás Dice que llevan la misma máscara Las personas que están yendo por ella La gente está poniendo aquí Darme su maldito piss Hola, YouTube Dice uno Este sabe lo que se lleva aquí Noir, ¿vale? Dice, parece que se malea Es una reportera, como tú Cada vez se ha metido demasiado Al dentro Y ha cazado la atención De algún loco, ¿vale? Ella sigue mencionando Los tipos de la máscara Que me recuerda El documento que hemos leído El amor ocult No one really knows The official name Pero, o sea Nadie conoce quién es esta gente Pero dentro del internet Se le conoce como Noir, ¿vale? Te manda un documento A tu escritorio Amelia parece que tiene Un buen trato Con información Y puede ser Bueno, básicamente Podemos decir Que los chicos que nos persiguen Y que vienen también A matarnos a nosotros Se llaman Noir, ¿vale? Creo que se han ido Se pixela Noir, ¿vale? Es que el chat es increíble Lo que ponen Decido a mis padres que los quiero Básicamente Lo siento Dice te he dado básicamente Las cosas en el escritorio Lo que básicamente nos cuenta aquí Es que dice el sitio parece que Se corta hasta las 4 de la medianoche Después de eso Ojito, o sea tiene también el rollo Porque ahora mismo aquí arriba pone que son las 10 y 13 pm O sea las 10 y 13 de la noche Y que hasta las 4 de la mañana Supuestamente no funciona A ver bueno realmente déjame que lea bien ¿Vale? Dice sacándole la información de ¿Vale? ¿Citizens to have cut off time? Vale no, que se cierre a las 4 de la mañana Después de esto tengo miedo de lo que puede ocurrir ¿Vale? 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 Dice que Bueno yo encontré uno de hecho en streaming ¿Vale? Y la cuestión es que Nosotros tenemos que encontrar los hash Que es donde están Escondidos ellos ¿Vale? Dice que hay 8 Que están repartidos por la digweb Lo que tenemos que hacer es apuntarlo en nuestras notas ¿Vale? Dice que cada hash Tiene un Un valor asociado Y tenemos que tener en mente Como compilarlos ¿Vale? Para tener una clave maestra ¿Vale? Si tiene el número 1 Es que va el primero Si tiene el número 2 Así Básicamente Explica que Un hash puede estar escondido En cualquier parte de De la página web ¿Vale? En plan Ponemos el ratón encima de mutilation Y aparece como un click ¿Vale? Cuando le demos Aparecerá ese hash Dice Otra cosa De la digweb Es que algunas páginas Solo van a estar Abiertas durante un tiempo ¿Vale? Si no te va a una página Intenta entrar más tarde Nos ha dejado algunos documentos En el desktop ¿Vale? Con más información Sobre esto Buena suerte Ok Pues como os digo Nosotros ahora mismo estamos Investigando el caso De la maldita digweb O sea que ahora mismo Tenemos que básicamente Salvar a esa mujer En esta noche ¿Ok? Tenemos aquí información Que esto básicamente Es información Que nos cuenta De que manera Tenemos que resistir Los ataques Porque si los hackers Nos atacan Bueno Básicamente Los documentos Que nos deja aquí Es un poco como Información Sobre el juego Sobre policías Que han desaparecido Sobre un montón De mierdas así ¿Vale? Pero como os digo Resulta que nosotros Tenemos los siguientes Utensilios Tenemos este ordenador Donde tenemos que meternos Dentro de la digweb Tenemos que estar Vigilando nuestra casa Porque puede venir O bien la policía Por meternos Donde no nos toca ¿Vale? Ya que lo que vamos a ver Ahí dentro es Niñas vendiéndose Mutilaciones Gente que vende Vídeos dando palizas Gente que vende Un montón de cosas Súper raras Como muñecas Humanizadas De todo chicos Páginas satánicas Sectas Es básicamente La jodida digweb Y que pasa Que cuando te metes En esas cosas Puedes poner tu vida En peligro Entonces el juego Tiene ese toque Funnichafred Tenemos que estar Mirando Básicamente por aquí ¿Vale? En caso de que venga alguien Porque pueden llegar los SWAT Y decir Eh, compañero ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Incluso podemos salir de casa Y aquí puede estar gente Que venga a matarnos ¿Vale? Ya que estamos en una finca normal ¿Ok? Y luego pues aquí fuera Hay más cosas Dicho esto Vamos a pasar a la parte En la cual nosotros Podemos obtener cosas Dentro de la digweb Para que veáis como funciona ¿Vale? De hecho vamos a meternos En el market Y él nos explica Que es lo que ocurre Aquí ¿Vale? Nosotros tenemos la moneda Que es el dos coin ¿Vale? Es una criptomoneda Parecido al bitcoin Que se utiliza en la digweb ¿Ok? Para comprar cosas Es más Podemos comprar Bragas usadas Como bien os digo Una niña Podemos comprarlo Con estos dos coin Que es lo que se utiliza En la digweb ¿Ok? Si miras arriba a la izquierda Podemos ver Cuántos dos coin tienes ¿Ok? Para ayudarte un poco Te he comprado Un VPN remoto ¿Vale? Un VPN remoto Es un generador De dos coin Lo que hace es básicamente Que los hackers Alquilan este tipo De VPN Para conectarse ahí Y cuando la policía Los rastrea Les manda a esa ubicación O sea nosotros Nos ponemos en peligro A cambio de dinero ¿Ok? Nosotros Cada vez que pongamos eso Vamos a ir generando dos coin Cualquier cosa que compres En el shadow market Va a ser llevado a tu casa Con un drone ¿Ok? No va a venir nadie A traértelo ¿Vale? Está en la parte de abajo Así es como funciona ¿Ok? Vale Para que lo entendáis Vamos a ir a la parte de fuera Porque nosotros vamos a tener Que comprar cosas con eso Y eso nos lo trae un drone Que está en la parte de abajo del todo Nosotros vivimos En el piso número 8 También se va la luz Y ocurren un montón de cosas Súper extrañas Como os digo Creo que no es un juego Para subir vídeos a Youtube Ya que es un juego Bastante largo Puedes filear Y puedes hacer cosas Bastante raras Pero En streaming creo que Se le pueden dar muchas horas Puedes intentar descubrir Un montón de cosas Y por eso que os digo Que lo voy a jugar en Twitch Sobre todo Y si consigo avanzar en algo O saco algún momento Interesante Lo subiré a mi canal de Youtube ¿Vale? Para tenerlo ahí Como recopilado Porque la verdad es que El juego me ha llamado Mucho la atención Me apetece pasármelo Y me apetece ver Que es lo que ocurre Con la dick web Esa persona ¿Vale? Y eso que aún no hemos entrado Vamos a verlo en el drone Para que lo entendáis Porque básicamente Mira aquí estamos en el lobby ¿Ok? En el lobby hay un ordenador Que la verdad es que No sé muy bien Por qué está bloqueado Pero supongo que luego Esto tendrá algún tipo de acceso Porque si no Obviamente no os dejaría Toquetearlo Y tenemos aquí pues cosas De un lobby ¿Vale? Son Ahí tenemos como un recepcionista Hay alguien que nos explica Un poco como Como está dividido el edificio ¿No? Podemos decir Vivimos aparte En un buen sitio ¿Eh? Por lo que veo Welcome Mira salimos Ya en la parte de atrás Viene el drone ¿Vale? ¿Veis? Escuchamos un drone Que viene A traernos un paquete Mira, 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 mira El juego es muy raro tío ¿No es otro paquete? Y se va Y se va Y se va Nos acaba de dar este paquete Que es para clean Que es para mí Lo cojo ¿Vale? Obviamente tú dices Ay, ¿qué hago con el paquete? Porque la verdad es que aquí Me costó un poco entender Que es lo que estaba pasando Esa es la marca de los hackers Es esa justamente Entonces Para que Para que lo veáis bien Tenemos que volver a casa Y ahí dentro donde está El aparatejo de las criptomonedas Obviamente lo que le hace falta al juego Es un maldito ascensor Porque tenemos que bajar varias veces Y estar bajando y subiendo Bajando y subiendo Pues lo hace un poco Medio molesto ¿Sabéis? Vamos a salir fuera O sea, vamos a subir a nuestra casa Para que lo veáis Vamos a dejar el paquete Y ahora es cuando se viene ya Lo chido ¿Vale? Tenemos que empezar a hackear Incluso Red wifi y demás Que ahora lo voy a hacer en un momento Creo que me acuerdo de los comandos Pero Obviamente era un poco complicado Cuando tú entres en el juego Porque no tienes información Absolutamente nada Te tienes que buscar la vida Como un maldito loco Leyendo documentos Leyendo esto y lo otro ¿Vale? Porque obviamente tiene Tiene comandos de informática Podemos decir Mira, vamos a ello ¿Vale? Y obviamente vamos a dejar Farmeando ya Las criptomonedas Sentamos en nuestro piso ¿Qué es este? Mirad Ese es el paquetillo Que nosotros hemos comprado De la Deep Web ¿Vale? Eso es una VPN portátil Nosotros lo cogemos Y podemos ponerlo Básicamente fuera Para que una persona Venga y lo utilice ¿Vale? Lo podemos poner por aquí Ahí mismo ¿Vale? Eso es que una persona De la Deep Web Obviamente va a utilizar Mi VPN Para conectarse Y generar dinero ¿Vale? Importante Resulta que Claro Me pueden estar escaneando Dependiendo de que zonas Tenga yo Básicamente Mi TP-Link ¿Ok? Esto es el internet Si quito esto Me quedo sin internet Pero tenemos Varias ubicaciones Que nos van a decir Más o menos Donde O sea Depende de lo que lo que es Mejor dicho Vas a tener diferentes Internet ¿Vale? Tenemos que estar Casi constantemente Cambiando de internet Porque si no Pueden venir a por nosotros ¿Vale? Todo lo estoy haciendo seguro Porque si no Ya habríamos muerto ¿Vale? Mira ahí estamos generando Cositas Ok vamos al Zero Day Market Que esto es básicamente Vale tenemos que conectarnos A internet Si no vamos a poder comprar nada Nos conectamos a Doody ¿Vale? A internet No se si podemos entrar en Zero Day Market Ok aquí estamos Mira tenemos el Skybrick Que esto yo creo que es De lo más importante El Skybrick chicos Es básicamente Hackear el wifi De nuestros vecinos Si tal cual Después tenemos Diferentes versiones Del Skybrick Que nos permite Con las cripto novedades Comprar uno Mucho más potente Básicamente que cuando Tenga una segura de VPA2 Pues lo vamos a poder hackear Y ese VPA2 Pues es mucho más segura Es mucho menos Rastreable Y demás ¿Vale? Vamos a ello Sé que el juego es muy raro chicos Pero yo os digo Que os va a molar un montón ¿Vale? Estamos estando el Skybrick Lo estoy haciendo todo seguido Pero imaginamos ayer Mira mira Me están hackeando Me están hackeando ¿Veis? Esto es un hackeo Que de hecho no ha sonado No sé por qué Igual se me da muy bien Pero esto debería haber sonado Como un Screamer además ¿Estamos? Vale Vamos a desbloquear el hackeo No sé por qué No suena Pero vale Eso llevaba Screamer incluido Ok Tenemos el Porque las puertas Sí, sí que suena todo Vale El primer hackeo no ha sonado ¿Vale? Lo he parado obviamente Y luego tienes unos minijuegos Pues se te hackean ¿Ok? Mira tenemos el Skybrick Que esto básicamente Lo que hace es escanear ¿Vale? Lo que tenemos instalado Es el web Para escanear Básicamente Internet Web ¿Vale? Vamos a escanear Podemos ver que tenemos aquí Los diferentes Wi-Fi disponibles Está escaneando Tarda un poquito Vale Lo que nos hemos encontrado Es el internet de Filter Y el internet de Suddenlink ¿Ok? Y ya diréis ¿Vale? ¿Y qué ocurre aquí? Porque tú tienes que craquearlo ¿Vale? Pero antes de craquearlo Porque si tú lo craqueas Funciona de la siguiente manera ¿Vale? Imaginaos crack RFK9 UH 6Q 2T ¿Vale? Te dice No reconoce el comando Y si ponemos 3 Y 69 ¿Vale? Te dice que no es Bueno crack sería Muy bien ¿Ves? Muy bien Crack No crack de crack Que eres un crack Si no crack de crack Así Dice que no puede encontrar El network con el puerto 69 ¿Vale? Pues no pasa nada Lo que tenemos que hacer Es un proof Para encontrar Básicamente el puerto Por el que está alojado eso Y poder hackearle El internet al vecino ¿Vale? Sería como así ¿Vale? Vale Tenemos que utilizar Port start Port end ¿Vale? Pues sería Port start el 1 Y port end el 1000 ¿Vale? Ahora está buscando Básicamente El puerto Que tiene El vecino Utilizando En su internet Para básicamente Colarnos dentro ¿Vale? Y utilizar el wifi de él Mira de hecho Se escuchan coches Eso perfectamente Puede ser un indicativo De que están viniendo A por nosotros Ya que puede venir gente No me mola nada Escuchar cosas así Tío Pero nada de nada ¿Eh? Siempre que escuchas sonidos En tu casa Problemitas Problemitas De hecho sigue buscando Y sigue sonando Coches Siguen sonando Coches Y no me mola eso Ojito Porque se puede Liar muy parda En un momento Vamos a mover esto Y vamos a ponerlo Por aquí Siempre cambiándole De sitio Que nunca se sabe ¿Vale? Esto hay que hacerlo Varias veces Por mucho que parezca Que no Tarda un poquito En encontrar el tema Del puerto Está buscando bien Por donde está ¿Vale? Vamos Tiene que estar Por el 600 y algo Suele estar Por el 600 y algo Fijaos Todo lo que se está tirando Aún no lo he encontrado Vale Aún no está Por el puerto 700 No tiene que tardar mucho En encontrarlo Yo sigo Sigo revisando Que está ocurriendo Bueno Tenemos un baño Que el baño Tiene algo muy interesante Que es lo siguiente ¿Vale? Te puedes meter en el baño Cuando vienen a por ti Pero cuando te metes aquí dentro Tu micro se activa abajo Y si haces ruido Veis que se coloca De color rojo Y si me escuchan Vienen a por mi Me matan Saben que estoy aquí O sea Me tengo que callar Cuando encontrar en el baño ¿Vale? Creo que estoy Va a encontrar el puerto ¿No? Vale El puerto es el 959 ¿Vale? Ya diréis Ok ¿Y yo qué hago con mi vida? Pues básicamente Lo siguiente Crackeamos ¿Vale? El RFK9UH66Q2C ¿Vale? Por el canal 3 Y por el puerto 959 ¿Veis? Y se pone a hackearlo ¿Vale? Ya nos dirá Que contraseña Tiene utilizada El tío ¿Vale? Estamos probando Un montón de contraseñas ¿Vale? Esto es como ir probando Contraseñas Hasta que encuentras Cual es la válida Empiezas a comprobar Un montón de códigos Y números Y códigos Y números Que de hecho Esto se utilizaba En la vida real Yo conozco gente Pues amigos ¿No? Que se tiraban En plan Dos semanas Para sacarle Una clave de wifi A un vecino Porque básicamente Se ponían a meter caracteres Mira La password es Pumpkin ¿Vale? Entonces nosotros Lo que hacemos Es meternos en la clave De nuestro compañero Y te pide la clave ¿Vale? Y tú pones Pumpkin Y No, ¿Cómo que no? Igual tengo conectado esto A ver Sí, vale Creo que tenía los mayos Pumpkin Vale Ya estamos Estamos utilizando El internet del vecino Que es mucho más rápido Y es mucho más seguro Para nosotros Seguimos generando Criptomonedas Con la que podemos comprar Básicamente aún más cosas ¿Vale? Y aún no hemos visto Nada de Del salseo Voy a intentar comprar Un Un backdoor Por si acaso Nos entran ¿Vale? Y nos generan Unos dos coins ¿Ok? Incluso tenemos por aquí Un VPN No, no tenemos Un VPN activado Ahora pasa nada Tenemos un backdoor Ahí puesto Pues acaso ya era así chicos Se viene lo chido ¿Vale? La Digweb La Digweb Después de todo este rato Tenemos por fin La Digweb Aquí dentro Es donde tenemos Que buscar esos has Para intentar Encontrar a nuestros vecinos Pero eso sí Sin olvidarnos De que tenemos gente Que nos está persiguiendo En todo jodido momento Y que nos quiere Matar ¿Vale? Tenemos todas estas páginas Que esto es básicamente La wiki De la Digweb ¿Vale? Tenemos sitios Donde venden armas Tenemos sitios Donde venden Leche de tetas humanas ¿Vale? Es como Milk Supply Store for Prismic Básicamente es Leche de pecho Humano ¿Vale? Y aquí podemos ver Como podemos comprar En Minkman 100% real Leche de pecho ¿Vale? Podemos ver Como tienes bolsitas Con leche De De estas señoras Que además dice Solo compra La mejor leche Me están hackeando Ahora mismo Que no está sonando Y esto me está aliviando De algún screamer Que otro Pero veis Los hackers Enseguida van a A por ti Porque obviamente Está sentando En su sitio Tienes que ser inteligente Para hacer estas cosas Si lo damos aquí Lo paramos En lo rojo Directamente bloqueas El hack ¿Vale? Y eso creo que además Me dará un coin Creo Pero bueno La cuestión Dice Es un placer Solo compro Los mejores No De las mujeres Más sexys Que sean Ricas Con leche Muy gorda Y bueno Compras leche De esta gente ¿Vale? Kirmi Antiki Dices a Himmili De Fatih Conte Dice que Te habla de la textura Que tiene la leche De esta mujer Lo puedes comprar Por dos coins Por cinco O sea Una bolsita de estas Por ejemplo Lo puedes comprar Por dos coins De estos ¿Vale? Tienes a Michelle Tienes a Amanda Tienes a Diana A Mónica Y puedes enviarle un email Por si quieres comprar Este clase de leche Da un poco de asco ¿Vale? Pues aquí básicamente Debemos de Bueno, básicamente buscar Si hay algún tipo de hash ¿Vale? Dentro de la página web Hay una página web Súper Súper extraña Y de hecho yo encontré Una en una página Que se llamaba Thanatos Que esto además Va cambiando ¿Sabéis? Hay una que se llama Yordata Yordata Tú te metes aquí Y es súper Súper What the fuck De las cosas Que llegan a ver Como demoníacas Y cosas así Mira, mira, mira Esto, mira esto Yordata Heffrey Encrypted Ja, ja, ja Necesitas tu data Páganos 20 dólares El típico hackeo Que te hacen Este hackeo además Este creo que le pasó A un amigo En España ocurría Que llegaba Drabajar el rollo Tus datos Se han sido Enviados a la policía Paga no sé cuánto dinero Y te devolvemos tu ordenador Y era básicamente un virus ¿Ves? Si escucháis cosas Por aquí Es que puede estar Viniendo a por ti Entonces lo que debemos de hacer Es básicamente Cambiar la contraseña del wifi Ponerse a hacer otras cosas Por encima es que el wifi Es lento O sea, tiene que cargar Toda la barra entera Porque claro Estamos en una wifi Un poco penosa ¿Sabéis? Y esto es lo que tiene No tenemos ahí 300 megas Del tirón Sino que tardamos un poquito Mira Un tío vendiendo Cuerpos muertos ¿Vale? Corpse for sale Pues a ver ¿Por qué hay una persona Vendiendo cuerpos? Igual que tenemos aquí La de borrow my daughter ¿Vale? Una persona está vendiendo A su hija Por una Vale Esto en función Significa que funcionará Mucho más tarde Ojito, ¿eh? Seguimos generando dinero Que eso es lo importante Ya que con el dinero Podemos hacer muchas cosas Igualmente debemos de generar Muchísimo más dinero Vamos a entrar dentro Del que vende a su hija ¿Vale? Porque puede tener Algún tipo de hash Algún tipo de información importante Y nosotros no lo sabemos No, no funciona tampoco Es que como os digo Hay unas páginas Que funcionan A ciertas horas de la noche ¿Sabéis? Y no Ahí está Esto es un navegador real ¿Vale? O sea, si yo pusiera aquí Ahora mismo Twitch TV Funcionaría ¿Vale? Mutilation Este es que me da mucha A White Supremacy Site ¿Vale? Miriat Esto es un sitio De la supremacía blanca ¿Vale? Es un sitio obviamente Pues imaginaos Un poco racista Un poco Pues un poco loco Viene la policía Viene la policía Viene la policía Creo, ¿eh? Welcome to the immediate ¿Vale? If you are like this Viene la policía Creo que viene a por mí, ¿eh? Si tú te gusta If you are like us And want to change the world You are in the right place Want to change the destiny of the world To steam paint Voy a dejarme coger Para que entendáis el juego Como va Creo que viene a por mí, ¿eh? Viene a por mí De una manera A por mí o por el vecino Que me he conectado En su internet Estoy buscando básicamente Si hay algún tipo De hash aquí dentro Mira, mira Estos objetivos Básicamente lo de Que son Son una supremacía blanca Son vigilantes Son cristianos terroristas Son racistas Son homofóbicos Son antisemitas Y mucho más, ¿vale? Si estamos con ellos Que somos bienvenidos Básicamente No sé qué os parece Pero Creo que la policía Puede estar viniendo a por mí La policía O alguien seguro Que está viniendo a por mí Por estar andando Por estos sitios De web Ya sabéis, chicos No meternos nunca En la deep web Que nunca sabéis Lo que podéis encontrar, ¿vale? Obviamente aquí No encuentro absolutamente nada Porque Tú podías cliquear en algo Si tuviera algo Pero no voy a entrar En los media De la verdad No es un sitio Que a mí me llame mucho la atención Y donde quiera gastar Mucho tiempo Con este tipo de gente Porque tienen pinta De que no son muy majos Que digamos, ¿vale? Como os digo Ya debería estar cambiando El internet Debería estar cambiando Las cosas Porque tienen que estar A puntísimo De llegar a por mí Tenemos Helly Room Eh... Esperma de colección Gente Hay gente que vende Su esperma ¿Vale? Estos son todo Páginas diferentes, ¿eh? Porque Estoy escuchando Estoy escuchando de todo Mira Mira esto Podemos comprar esperma Gente De personas ¿Vale? Podemos comprarlo Que asco Helly Room Bienvenido a mi conexión De Helly Room Vale Mira calidad Especiales Containers Special Orders PGK ¡Uh! Se me acaba de ir La puta luz en casa Se me acaba de ir La puta luz en casa Gente ¿Veis? ¿Veis como asusta un huevo? Estás turminando tu deep web Tranquilamente Mientras que te viene A por ti Vale, lo puedes ver A través de esto Tenemos que salir Obviamente cuando Jugaba en streaming Era mucho más divertido Porque había gente Conmigo acompañándome Ahora mismo estoy solo Y estoy muchísimo más cagado Mira Vamos a encender la luz Que es aquí Y podemos volver a casa ¿Vale? A seguir con lo nuestro Me van a matar ¿Vale chicos? Me van a matar seguro ¿Ok? O sea Eso tenerlo claro Porque estoy avanzando Bastante bien en el juego Y esto es lo que no quieren Los Los malditos De la deep web ¿Vale? Me puede aparecer un tío ahí En fin Esto es lo que pasa Si te metes a la deep web además Mira Se me acaba de petar la página web Obviamente que ahora Mi wifi se ha desconectado ¿Podemos hacer la web de esta otra vez? Pumpkin Vale Genial Madre mía Un ataque Un ataque Un ataque hacker ¿Veis? Los ataques hackers Suenan así Vamos a ello Se ríen de mí además Por dios Buah Este es más complicado ¿Eh? No No No, 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 no No sé cómo va esto No sé cómo va esto Mierda Me han hackeado chicos Me han hackeado No le he parado al principio Y ya le he cagado Bueno, voy a intentar comprar uno de estos No sé si me va a dejar Porque Obviamente Con tu wallet Que es tu cartera A veces no funciona ¿Vale? Yo estoy todo cagado Enter your wallet ID ¿Tengo wallet ID? ¿Tengo wallet ID? No lo sé esto No sé si tengo wallet ID VPN en uno Vale, género 4,6 A las 22 Otender eso a las 22 Tengo una VPN Vale, pero Esto es 0 de ahí No sé qué es Vamos a cerrar toda esta mierda Bueno, puedo comprar Supuestamente Esto que habéis visto Solo que da un poco de asco Y pena, ¿no? El tema Van a venir a por mí O bien los SWAT O bien los otros ¿Vale? Es el Que puto asco Que puto asco Esto no lo voy a poner Chicos, en el vídeo Esto no lo voy a poner En el vídeo No No Fuera de aquí Que puto asco Que puto asco Gente, que puto asco Que puto asco Lo acabo de ver Acabo de ver Manos llenas de Dios, Dios O sea, esto no lo habéis visto En el streaming O sea, en el streaming En el vídeo Solamente lo habré cortado Pero me he metido A ver la calidad de eso Y era básicamente Manos llenas de Pues de eso De zumo de macho Que a mí la verdad es que No me No me No me está molando No me está molando mucho Que digamos, ¿vale? Vamos a poner más cosas Mira, mutilation Es que hay muchas cosas Que... Otra vez, tío Otra vez Otra vez Otra vez Venga a hackearme, tío ¿Queréis dejar de hackearme Hijos de vuestra madre? Otro complicado, tío Encima Puedes fallar, eh Vale, perfecto Uf Pueden venir los SWAT En cualquier momento, eh Os lo digo Pueden venir los SWAT En cualquier momento Pero en cualquier momento Además Dios mío, eh Sick your genitals Es que mira Es que, claro Es que todo va de genitales Y cosas así, tío Esto es carne de strike, eh Para YouTube Me estoy metiendo en sitios, chicos Que no recomiendo a nadie Que los mire ¿Veis el informe de mí? Mira, ahí está Me cago en la puta madre Siempre me asusta, tío Siempre ¿Veis? Nos acaban de cazar En el internet, chicos Por estar mirando Lo que no digamos Pues de esto va el juego Y tenemos que salvar A esa persona Andándonos por la Digweb La verdad es que tiene Una pinta muy, muy, muy guapa Y si queréis verlo Seguidme en mi canal de Twitch Porque voy a estar esta noche Seguramente jugándolo No sé cuánto rato Pero voy a meterle Bastante, bastante caña Así que Os espero por allí A todos, chicos Bienvenidos al juego Y espero que entre todos Podamos resolver El misterio de esta gente Sin más, chicos Espero que os haya gustado un montón Y ya sabéis que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón